Durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre, propios y visitantes pudieron disfrutar de uno de los renglones económicos más importantes del departamento. Se trata de Expo Caquetala Feria de Florencia en su versión número 60. De manera exitosa finalizó el certamen ferial más importante del departamento, donde se resaltó la nutrida participación de los caqueteños y turistas de diferentes partes de Colombia. En esta oportunidad se convocaron varias ganarias locales y de otras regiones del país, así como empresarios que participaron con sus diferentes productos. En esta feria, agradecerle a los florencianos, a los caqueteños por la participación que han tenido de venir a visitar las ferias. Más de 60.000 personas que desfilaron por las instalaciones de Cofema. Según dio a conocer el mandatario departamental, el certamen contó con una participación estimada de aproximadamente 60.000 personas, quienes contribuyeron de manera directa a la reactivación económica de la región. Agradecerle a los ganaderos del Caquetá y de otros departamentos que nos visitaron en este gran evento ferial. Agradecerle a los caballistas que vinieron de diferentes lugares de Colombia y del Caquetá a apoyar esta exposición bovina, esquina, perdón, una exposición que salió maravillosa, casi 300 caballos en pista, donde hubo criaderos de los mejores de Colombia. Agradecerle a los participantes en la exposición bovina del Caquetá y de otros departamentos, porque superamos la expectativa. 180 animales avalados por Azorzebú, 121 de la raza guirpuro y 65 de sus cruces. Y aproximadamente 90 bovinos de la raza doble propósito. Eso hace de que se haya superado el número de todas las ferias anteriores del departamento del Caquetá. Se llevaron las expectativas que habíamos prometido, como era tener un coliseo adicional. Esa carpa que estuvo todos los días de la feria llamó la atención. Una gradería para 500 personas que no ocupó la gente y le tocó hacerse a los alrededores, porque querían conocer de esa ganadería lechera y genética que tenemos en el departamento. Un concurso nacional lechero que se presentó donde participaron diferentes ganaderías y la vaca campeona con más de 75 litros de leche en su concurso. En esta feria y con relación al sector de los bovinos, se superaron las expectativas, ya que se presentaron más de 180 animales avalados por Azorzebú, con 121 raza guirpuro y 65 de sus cruces, así como de 90 bovinos doble propósito. Así las cosas y conforme a estas cifras, se destaca esta versión de Expo Caquetá como una de las mejores en toda la historia ferial del departamento. Sobre el primer concurso nacional de la vaca lechera, donde participaron 13 vacas de alta calidad en genética, es preciso anotar que el ejemplar pistola de la ganadería caqueteña Monterrey se alzó con el primer puesto, produciendo un total de 71.3 litros de leche en el marco de la competencia.